Pésele a quien le pese, Beto Cabuto va a ser presidente municipal, pese lo que le pese y que nos escuchen bien, de norte a sur y de este a oeste, Beto va a triunfar estos de junio. Señores, señoras, los que están en la plaza, en frente, en el depósito, en la taquería, en el depósito del modelorama, todos, gracias por venir a escuchar nuestro mensaje y nuestras propuestas. Somos candidatos jóvenes, somos candidatos plenos y leales, somos candidatos nuevos, no venimos de una reelección disfrazada, no venimos a verle la cara a la gente, venimos a hablarles de frente y conciso, no venimos a burlarnos de ustedes, de pedirles otra oportunidad por tres años. Esos que quieren venir a pedirles otra oportunidad, ese diputado Balín, que se vaya a su casa a trabajar, que se siente y que deje otro nuevo para que podamos gobernar. Lamentablemente, el ejecutivo ha mandado a sus borregos a reelegirse. En la nómina del Congreso del Estado existen tres salarios, el A, el B y el C. Aunque se enoje y habla de mí también, el diputado actual se encuentra en la nómina A, la más alta, claro, porque es el borrego fiel del gobernador del Estado de Nayarit. Pero, ¿qué creen? Ahí viene con su cara y cree que por ponernos dos brincolines ya tiene derecho a que le den su voto. Diputado, tu reelección es ficticia, vete a tu negocio a chambear, déjanos trabajar por la gente, déjanos trabajar por el pueblo, déjanos conseguir más presupuesto al campo y a la pesca. Y quiero decirte algo, diputado Parra, que te estás religiendo. Así como te vendiste con la ley de pensiones y le diste un golpe duro a cientos de familias mayaritas, la famosa ley Navarro, sí que me escuchen, los que están aquí y también los que están a través de las redes sociales, les escuchen, nos dieron un golpe muy fuerte con esa ley, golpearon a los maestros que hoy en su día están festejando y no tienen nada que festejar porque se pueden jubilar hasta los 65 años de edad. ¡Qué atrocidad tan grande! ¿Quién va a estar con 65 años al frente de un aula con chamacos de 11 y 12 años? ¡Es incongruente, por favor! ¡Es incongruente! Hasta los 65 años de edad se pueden pensionar los doctores y las enfermeras que cuidan de nuestra salud, que cuidan de nuestras enfermedades. Pero como si fuera poco todavía, se fregaron a todos los sindicalizados del Estado, a todos los burócratas, a todas las personas que se levantan día con día a trabajar en las oficinas de gobierno. No tienen vergüenza, no tienen vergüenza en venir a pedir el voto. Yo como ciudadano tecualense me siento harto, enfadado y frustrado de que quieran venir a vernos la cara. Nuevamente, lárguense de Tecuala, váyanse de aquí, porque aquí en Quimichir y en Tecuala ya no nos queremos. Andan cantando que tienen un plan C, deberían de tener un plan C para abastecer de medicamentos los hospitales, deberían de tener un plan C para mejorar el presupuesto al campo y a la pesca. Nosotros que caminamos día con día, la gente, si es cierto, reclama mejores calles, agua potable. Y como dice el Señor, les traen el recibo, pero no hay agua. Y también reclama una mejor recolección de basura. Pero el sentimiento más grande de la ciudadanía es la falta de apoyo al campo y a la pesca. Donde están nuestros representantes, donde están por quienes con cada ilusión, cada tres años, vamos y votamos para que nos ayuden, nada más se venden y se van del lado de quien les conviene para asegurar su candidatura en la próxima elección. Eso hacen de verdad y únicamente se ríen y se borran de nosotros. Actualmente andan presumiendo una magna obra que es el puente del filo. Bueno, gracias, gracias por hacer una obra mal hecha, por cierto. Pero les pregunto, ¿y los que vivimos en Tecuala qué? ¿Nos vamos a ahogar o le pegamos mordidas al puente? Porque el bordo se está desbaratando, ¿eh? Pero eso sí, viene el gobernador y ahí están listos para tomarse la foto como que fuera la obra del siglo. Mientras no tenemos agua, mientras nos estamos muriendo de hambre, mientras el campesino antes cosechaba éxitos, pero hoy cosecha puras deudas. Porque nos cerraron la financiera rural, porque nos cerraron los préstamos a fondo perdido, porque nos cerraron la puerta y lo único que hacen es darnos la espalda. Quimichis, Tecuala, despierta, este 2 de junio, levántate temprano, defiende tu casilla, defiende tu orgullo y tu voto, y ve y vota por Beto Caboto y Eduardo Sedano y todos los candidatos de la alianza, fuerza y corazón por Nayarit. Y bueno, ya los vamos a dejar un ratito porque luego se van a enojar y cuando llegue a la casa me van a mandar un mensaje porque son bien sentidos los cabrones. ¿Cuáles son mis propuestas? Lo primordial, lo principal, la pimienta y la sal ya la echamos, por aquí viene lo bueno. Bueno, tenemos que abrir la casa de gestoría social, hace años, años, años que no existe la casa de gestoría social. ¿Para qué sirve una casa de gestoría social? Para que ustedes, señores, señoras, se acerquen y busquen al diputado, puedan escucharlos, pedir un apoyo. Carlos, que nosotros somos de aquí, de Tecuala, necesitamos a veces hasta palpasaje para ir a atender a nuestra gente, gente con leucemia, con cáncer, gente que va a checarse alguna cuestión cardíaca porque no tenemos un hospital de especialidades. Ahí puedan acudir a pedir cualquier tipo de apoyo, que claro, siempre esté al alcance y a la mano de nosotros, sin prometer cosas que no vamos a poder cumplir. Tenemos que ir al Congreso a defender las causas más nobles, tenemos que ir al Congreso a defender a los grupos vulnerables, al sector primario, el sector primario que es la base de la economía de Tecuala y de Quimichis, ganadería, pesca y agricultura. Nosotros no vivimos de agroindustrias, nosotros no vivimos de maquiladoras, nosotros no vivimos de armadoras, vivimos de la ganadería, la pesca y la agricultura. Así es, si nosotros no tenemos buenas cosechas y buen precio el sorgo y el frijol, nos va de la patada. La verdad, ahorita andamos pidiendo prestado para todo, los legisladores muy a gusto en la camioneta de viaje con beneficios por estar promoviendo el plan C y por estar en la nómina de la letra A. Eso tenemos que ir a hacer al Congreso del Estado, a defender la voz, a defender la voz de cada uno de nuestros ciudadanos. Ustedes son quienes nos representamos. Nosotros vamos al Congreso a hablar de ustedes, a hablar lo que escuchamos en la calle cuando vamos al comisariado Gidal, cuando vamos a la cooperativa, cuando vamos en la calle con Chonita a echarnos las tostadas, o cuando vamos con Beto a echarnos el taco. Pero si el diputado actual nada más se la pasa de Tepic a su casa y se encierra, pues el muñeco nunca se va a dar cuenta de las necesidades del pueblo. Y hablando con el pueblo, se palpa y se siente lo que ustedes necesitan. Tenemos que ir al Congreso del Estado a levantar la voz, la máxima tribuna de los nayaritas, a que los escuchen y a que nos escuchen, porque ahí, señores, es donde vamos a defender al campo y a la pesca, porque ahí es donde vamos a defender a nuestra gente tecualense y a toda la gente del Distrito 2. No se les olvide este 2 de junio, votar por todos los candidatos de la Alianza, fuerza y corazón por Nayarit. Ayúdeme un poco, sufragio efectivo, no reelección. ¡Sufragio efectivo, no reelección! ¡Sufragio efectivo, no reelección! Soy Eduardo Serrano, soy candidato joven y te pido tu apoyo este 2 de junio. Gracias.